Frente a las instalaciones del emblemático Centro Social, Cívico y Cultural Riviera de Ensenada, el presidente municipal Enrique Pelayo Torres dio el banderazo de salida a los corredores de la tradicional carrera fuera de camino Baja Mil en su edición 45. En esta ocasión, la carrera Baja Mil en Ensenada La Paz, que sitúa al municipio más grande del estado en el grado internacional y que es seguida por miles de fanáticos, tanto nacionales como extranjeros, contó con la participación de más de 300 corredores de 23 países. Al respecto, el alcalde encenadense afirmó que en esta edición el gobierno municipal, con la finalidad de garantizar la integridad y el bienestar de las familias y asistentes en general, reforzó la seguridad con mayor presencia policial. Pelayo Torres señaló que con este tipo de eventos de talla internacional, se incentiva en la economía local, además de que se promueven todos los atractivos de la región.